La verdad que hubiera sido un caos y una falta de sensibilización hacia la gente de Jerez. Además, ten en cuenta que nosotros llevamos examinando en Jerez desde el año 79, o sea que son más de 30 años, ¿no? Para que así de buena primera nos quiten los exámenes, cuando después la zona de Jerez, dicho por todo el mundo, es una zona ideal para examinar, donde están las pistas, donde está el aula de teórica, tiene fácil acceso por la autopista, para aquellas autoescuelas que venden fuera de otros pueblos, de nuestro entorno, ¿no? Nosotros hemos calculado, cuando se empezó a mover todo esto, que iba a hacer una zona de influencia de personas, iba a afectar a unas 400 o 60.000 personas. Por el tema de 3.000 euros, creo que cuesta, porque el tráfico nos argumentó que haciendo en papel, pues se iban a ahorrar en papel, no tenéis que gastar todos los meses, para usted, de hecho, que hacen los alumnos a mano, pues unos 3.000 euros. Hombre, a mí me costaría más trabajo. ¿Por qué? Hombre, porque no tengo medios económicos para ir a Cádiz, pues los de una tontería, vamos, que tiene que desplazarse a una Cádiz cuando ya Jerez, vamos. Es casi prácticamente más grande que Cádiz, ¿no? Y es que los de una tontería, vamos. Cádiz, que yo no lo conozco prácticamente, pues el examen me costaría más. ¿Y tú, para que yo tenga que ir a Cádiz? Cádiz, sí que le puedo... ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, nena, nos vemos en el! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.